Mediante decreto de la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional y la solicitud de Espenalco ha modificado la fecha de celebración del Día del Padre en Colombia. El director ejecutivo de Espenalco en la ciudad, Martín Porrasoa, se ha referido a esta decisión del Gobierno del Presidente Santos. Una solicitud que se había hecho hace unos 15 días por parte de nuestro Presidente Nacional, el doctor Guillermo Botero Nieto, previendo que iba a existir una segunda vuelta para las elecciones presidenciales, se solicitó que el día oficial, que es el 17 de junio, Día del Padre, pues fuera trasladado para el domingo 24. Porque en esta fecha, lógicamente, el 17, que son las elecciones, va a haber restricciones de transporte, de venta de licor, de ley seca, en fin, hay varias circunstancias que nos van a generar problemas para el desarrollo del Día del Padre. Por lo tanto, mediante decreto 926, el día de ayer, el Gobierno Nacional despide este decreto oficializando que el Día del Padre, por este año, va a quedar para el domingo 24 de junio. Para el Ejecutivo, esta decisión que se tomó fue para que la fecha del Día del Padre no coincida con la celebración del Día de Elecciones de Segunda Vuelta Presidencial y ello beneficia al comercio en general. No, normalmente, el movimiento, la gente gasta entre unos 100 y 200 mil pesos en sus compras, en la invitación al padre, pues ese es como que el mayor porcentaje que gasta un 50% de la gente y lo dedican especialmente a lo que es, con el padre es calzado, ropa, invitaciones a restaurantes, licor, rancho y celulares. La parte de tecnología también se ve bien beneficiada. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y decirle a la comunidad que esperemos al domingo 24 de junio a celebrar completamente nuestro Día del Padre. Así las cosas, la nueva fecha para la celebración del Día del Padre es el domingo 24 de mayo de este año.